Gracias a Dios conseguimos la victoria el día de hoy, que era lo que veníamos a hacer. Creo que en el primer tiempo hicimos un buen trabajo, hicimos tenencia de balón, concretamos las jugadas y bueno, eso fue lo que nos dio la victoria el día de hoy. Y bueno, sumar de visitantes siempre es importante. Ganando siempre la espalda al rival, haciendo lo que sabemos hacer, que es jugar al fútbol y bueno, pues seguir mejorando. En el primer tiempo comenzamos haciendo los trabajos, que era posición, jugar, y ya en el segundo tiempo nos desesperamos y comenzamos a jugar mal, pelotazo. El partido pues estuvo excelente, empezamos haciendo las jugadas que trabajamos ayer, y los trabajamos esta semana, y pues un poco muy apretado también en el segundo tiempo. En el segundo tiempo el rival salió con otra forma de jugar, distinta, con más ganas que nosotros, pero supimos también afrontar el partido. Hubo un poquito más de corredera, tuvo tenencia más el otro equipo, pero creo que supimos afrontar esa situación y bueno, conseguimos la victoria que era lo importante. Teníamos un modo de juego y entramos los que entraron, los que tenían que entrar, entraron de la mejor manera, queriéndolo hacer de la mejor manera. Y tenemos que buscar mejorar esos errores cuando llegaba el rival, y pues para eso estamos, estamos adentrando el día a día para mejorar eso. Ya que el rival hace el primer gol, el rival se lo va encima, nosotros teníamos dos cabezas frías, teníamos que tener cabezas frías para seguir afrontando al rival. Cuando terminamos el primer tiempo, terminamos ganando, entramos en relajación ya, y pues el equipo, el rival entró en desesperación a hacer los gols. Y después del primer gol, nos vinimos todos abajo. Seguir mejorando en la mentalidad, cabeza fría, cuando veo un equipo que nos viene encima, saber afrontar la situación, saber llevar los partidos, que también es importante. Eso lo vamos agarrando con el juego, el mismo torneo nos va dando la experiencia, y bueno, por eso estamos en este torneo tan competitivo, para seguir sumando minutos y ganar experiencia. Primeramente, pues darle gracias a Dios por permitirme estar aquí, haciendo lo que me gusta, sumar minutos, corriendo, y pues me deja mucha experiencia seguir entrenándome para llegar al objetivo que quiero, que es ser un jugador profesional. Tengo que seguir mejorando más, jugar tranquilo, y así es la jugada que el profesor dice. Este partido me da la experiencia de que no hay que bajar la cabeza, hay que seguir firme, así no importa el resultado, hay que seguir metiéndola y mejorar los errores que hubieron hoy.